¿Te has preguntado alguna vez qué sucedería si caminaras una hora todos los días? Tal vez has escuchado que caminar es beneficioso, pero nunca has considerado incorporar esta simple actividad en tu rutina diaria. Hoy vamos a descubrir juntas los sorprendentes efectos que caminar puede tener en tu vida, desde mejorar tu salud física hasta transformar tu bienestar mental. Prepara tu mente para un viaje revelador que podría cambiar tu perspectiva sobre algo tan sencillo como poner un pie delante del otro. Imagínate a ti misma caminando por un sendero rodeado de naturaleza. Sientes el aire fresco, escuchas los pájaros cantando y notas cómo tus preocupaciones empiezan a desvanecerse. Desde el primer día, tu cuerpo comienza a experimentar cambios significativos. No solo estás haciendo ejercicio, estás conectándote con tu entorno y contigo misma. Caminar una hora diaria puede ser el escape perfecto del estrés cotidiano, un momento para reflexionar y reencontrarte con tu paz interior. Uno de los primeros beneficios que notarás es la mejora en tu estado de ánimo. Caminar no solo es una actividad física, sino también una poderosa herramienta para tu bienestar emocional. La liberación de endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, ocurre naturalmente cuando te ejercitas. Estas sustancias químicas en el cerebro actúan como analgésicos naturales y promotores del placer, ayudando a reducir la percepción del dolor y a generar una sensación de euforia y bienestar. Al caminar diariamente, estás estimulando esta producción de endorfinas, lo que puede resultar en una mejora significativa de tu estado de ánimo casi de inmediato. Caminar también puede ayudar a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. El cortisol, cuando se encuentra en niveles elevados durante periodos prolongados, puede contribuir a problemas de salud como la ansiedad, la depresión y el insomnio. Al disminuir los niveles de cortisol, caminar te ayuda a sentirte más relajada y tranquila. Después de una semana de caminatas diarias, podrías encontrar que te sientes más optimista y menos abrumada por los problemas cotidianos. La sensación de logro que proviene de mantener una rutina de ejercicio regular también contribuye a mejorar tu autoestima y tu percepción general de bienestar. Este cambio en tu estado emocional no es solo un efecto temporal. Con el tiempo, la práctica constante de caminar te volverá más resiliente y capaz de manejar el estrés con mayor facilidad. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse de situaciones difíciles y caminar puede fortalecer esta habilidad al proporcionar un tiempo para la reflexión y la meditación activa. A medida que te enfrentas a desafíos diarios, encontrarás que tienes una mayor capacidad para mantener la calma y abordar los problemas de manera más efectiva. Caminar diariamente no solo mejora tu estado de ánimo en el corto plazo, sino que también construye una base sólida para una salud mental más fuerte y equilibrada a largo plazo. Mientras sigues caminando cada día, también comenzarás a notar cambios físicos notables en tu cuerpo. Una de las primeras áreas donde verás mejoras es en tu sistema cardiovascular. Al caminar, tu corazón se vuelve más eficiente, bombeando sangre con menos esfuerzo y fortaleciendo el músculo cardíaco. Esta actividad aeróbica regular no solo reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, sino que también mejora la capacidad pulmonar, permitiendo que tus pulmones procesen el oxígeno de manera más efectiva. Con cada paso, estás incrementando tu resistencia y fortaleciendo tu corazón y pulmones, lo cual es fundamental para una vida saludable y activa. La caminata regular también desempeña un papel crucial en la mejora de la circulación sanguínea. Al caminar, tus músculos se contraen y ayudan a mover la sangre de vuelta al corazón, lo que puede prevenir problemas circulatorios y reducir la hinchazón en las piernas y pies. Este aumento en la circulación también contribuye a la disminución de la presión arterial, ya que los vasos sanguíneos se expanden y la sangre fluye más libremente. Igualmente, caminar ayuda a reducir los niveles de colesterol malo, LDL, y aumentar el colesterol bueno, HDL, lo que mantiene tus arterias limpias y reduce el riesgo de aterosclerosis. Con una mejor circulación y niveles de colesterol más saludables, tu riesgo de sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral disminuye significativamente. Estos beneficios físicos no son exclusivos para personas mayores. Las mujeres jóvenes y adultas también pueden experimentar mejoras significativas en su salud general al incorporar la caminata en su rutina diaria. Caminar es una forma de ejercicio accesible y de bajo impacto que no requiere equipo especial, lo que lo hace ideal para cualquier edad y nivel de condición física. Incluso si llevas un estilo de vida ocupado, encontrar tiempo para caminar puede ser una inversión valiosa en tu bienestar a largo plazo. Tu sistema inmunológico también se beneficiará enormemente al incorporar la caminata diaria en tu rutina. El sistema inmunológico es la primera línea de defensa del cuerpo contra patógenos y enfermedades, y mantenerlo en óptimas condiciones es crucial para tu salud general. Caminar regularmente puede fortalecer este sistema al aumentar la circulación sanguínea, lo que permite que las células inmunitarias se muevan más libremente y se desplieguen más eficazmente en todo el cuerpo. Con una mejor circulación, las células inmunitarias pueden detectar y combatir invasores, como virus y bacterias, de manera más eficiente, reduciendo la probabilidad de infecciones. Igualmente, caminar incrementa la producción de células inmunitarias clave, como los linfocitos y los macrófagos, que son esenciales para la respuesta inmune. Estos glóbulos blancos patrullan el cuerpo en busca de patógenos y los eliminan antes de que puedan causar daño. El ejercicio moderado, como caminar, ha demostrado en estudios científicos que puede aumentar tanto el número como la actividad de estas células inmunitarias. Esto significa que, al caminar diariamente, estás potenciando tu capacidad para combatir enfermedades y mantenerte saludable. En un mundo donde la exposición a diferentes virus y bacterias es inevitable, tener un sistema inmunológico fuerte puede marcar una gran diferencia en tu calidad de vida. La simple acción de caminar ayuda a tu cuerpo a mantenerse en un estado óptimo de salud, preparado para enfrentar cualquier amenaza externa. No solo podrías enfermarte con menos frecuencia, sino que también podrías experimentar una recuperación más rápida si llegas a caer enferma. Esto se debe a que un sistema inmunológico fuerte es capaz de responder más rápidamente y con mayor eficacia a las infecciones. Por otra parte, caminar reduce la inflamación crónica, que puede debilitar el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de enfermedades. Al mantener la inflamación bajo control, estás creando un ambiente interno más favorable para la salud inmunológica. Caminar diariamente no solo mejora tu salud física y mental, sino que también fortalece tu capacidad para mantenerte sana y resistente frente a las enfermedades. A medida que pasan las semanas, notarás que tu energía aumenta de manera notable. Aunque pueda parecer contradictorio, el acto de gastar energía caminando regularmente en realidad te proporciona más energía para tus actividades diarias. Este fenómeno se debe a que el ejercicio aeróbico, como caminar, mejora la eficiencia de tu sistema cardiovascular, permitiendo que tu corazón y pulmones trabajen de manera más eficaz. A medida que estos órganos se fortalecen, tu cuerpo se vuelve más eficiente en el transporte de oxígeno y nutrientes esenciales a tus células, lo que resulta en niveles de energía más altos y sostenidos. Esta mejora en la función cardiovascular se traduce en una sensación de vitalidad renovada que se extiende a todas las áreas de tu vida. La fatiga crónica, que muchas veces es un resultado de la vida sedentaria y el estrés acumulado, puede comenzar a desvanecerse. Cuando caminas, no solo estás activando tu cuerpo físicamente, sino que también estás promoviendo la liberación de endorfinas y otras hormonas que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. Esta combinación de actividad física y bienestar mental actúa como un energizante natural, ayudándote a combatir la sensación de agotamiento constante. Con una rutina de caminatas diarias, puedes descubrir que tienes más vitalidad para disfrutar de tus hobbies y tiempo con tu familia y amigas. Actividades que antes podían parecer agotadoras, ahora se vuelven placenteras y manejables, permitiéndote disfrutar más plenamente de tus relaciones y pasatiempos. Esta renovación de energía no solo mejora tu calidad de vida personal, sino que también puede tener un impacto significativo en tu productividad en el trabajo o estudios. Con más energía y una mente más clara, serás capaz de concentrarte mejor y realizar tus tareas con mayor eficiencia. La regularidad de caminar también puede mejorar tu disciplina y establecer una rutina saludable que se refleje en otras áreas de tu vida. A medida que te vuelves más productiva, puedes manejar tus responsabilidades con menos esfuerzo y estrés, lo que a su vez te deja más tiempo libre para disfrutar de las cosas que realmente te importan. Caminar no solo revitaliza tu cuerpo, sino que también tiene el potencial de transformar tu vida diaria, proporcionándote la energía y la motivación necesarias para alcanzar tus metas y vivir una vida más plena y satisfactoria. La pérdida de peso es otro beneficio notable que se experimenta al incorporar caminatas diarias en tu rutina. Caminar es una actividad aeróbica que quema calorías de manera constante y gradual. Al comprometerte a caminar una hora diaria, puedes quemar entre 200 y 400 calorías, dependiendo de tu peso y ritmo. Con el tiempo, este déficit calórico contribuye a la pérdida de peso de manera efectiva, sin la necesidad de someterte a dietas estrictas, que a menudo son insostenibles a largo plazo. La clave está en la constancia y en hacer de la caminata una parte regular de tu vida, lo que permite que la pérdida de peso ocurra de forma más natural y saludable. Caminar regularmente ayuda a mantener un peso saludable al incrementar tu metabolismo. Cuando caminas, tus músculos se activan y requieren energía, lo que eleva tu tasa metabólica, basal, incluso después de haber terminado tu ejercicio. Esto significa que continúas quemando calorías a un ritmo más alto durante el resto del día. A diferencia de los entrenamientos intensos que pueden ser difíciles de mantener, caminar es una forma de ejercicio de bajo impacto que puede ser sostenida a lo largo del tiempo, haciendo más fácil la incorporación de la actividad física en tu vida diaria sin riesgo de lesiones. Este enfoque gradual y constante es particularmente efectivo para aquellas que buscan un método sostenible para perder peso y mantenerlo a largo plazo. Caminar no solo ayuda a perder peso, sino que también tonifica y fortalece los músculos, especialmente en las piernas y el abdomen. A medida que caminas, trabajas los músculos de las pantorrillas, muslos y glúteos, lo que mejora tu apariencia física y te hace sentir más fuerte y definida. También se activan los músculos del core, incluyendo los abdominales y la espalda baja, contribuyendo a una mejor postura y estabilidad. Este fortalecimiento muscular no solo mejora tu figura, sino que también incrementa tu autoestima y sensación de logro. Ver y sentir estos cambios positivos en tu cuerpo puede ser extremadamente motivador, ayudándote a mantenerte comprometida con tu rutina de caminatas y a disfrutar de los múltiples beneficios que esta simple pero poderosa actividad puede ofrecer. ¿Y qué hay de tus articulaciones? A diferencia de ejercicios de alto impacto, caminar es una actividad suave que fortalece las articulaciones sin poner demasiada presión sobre ellas. Este tipo de ejercicio es especialmente beneficioso para aquellas que sufren de artritis o dolor articular. Mientras caminas, el movimiento repetitivo y moderado ayuda a lubricar las articulaciones y a mantener el cartílago en buen estado. A diferencia de correr o hacer ejercicios de alta intensidad, caminar reduce el riesgo de lesiones al proporcionar un ejercicio de bajo impacto, que sin embargo, sigue siendo eficaz para fortalecer los músculos y mejorar la resistencia. Igualmente, caminar mejora la circulación sanguínea alrededor de las articulaciones, lo que puede reducir la inflamación y aliviar el dolor crónico. Esto es crucial para aquellas que desean mantener su independencia y calidad de vida a medida que envejecen. Además, caminar promueve un mejor equilibrio y coordinación, reduciendo el riesgo de caídas y mejorando la confianza en los movimientos cotidianos. En resumen, incorporar una caminata diaria puede ser una de las mejores decisiones para proteger y mejorar la salud de tus articulaciones a largo plazo. No podemos olvidar el impacto positivo en tu cerebro. Caminar mejora la circulación sanguínea en el cerebro, proporcionando un mayor suministro de oxígeno y nutrientes esenciales para su funcionamiento óptimo. Este incremento en el flujo sanguíneo no solo ayuda a mantener la memoria, sino que también promueve la neurogénesis. Es decir, la creación de nuevas neuronas. Este proceso es crucial para mantener la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y formar nuevas conexiones. De la misma forma, caminar regularmente puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ya que fomenta la salud vascular y previene la acumulación de placas amiloides asociadas con esta enfermedad. La actividad física moderada también estimula la liberación de factores neurotróficos, que son proteínas que apoyan la supervivencia y el crecimiento de las neuronas, contribuyendo a un cerebro más sano y resiliente. Estos beneficios cognitivos significan que caminar no solo te mantiene físicamente en forma, sino que también mantiene tu mente aguda y alerta. Incorporar caminatas diarias en tu rutina puede ser una estrategia simple pero poderosa para mejorar tu bienestar mental y preservar tu función cognitiva a medida que envejeces. En definitiva, caminar no solo es un ejercicio para el cuerpo, sino también una inversión en la salud y vitalidad de tu cerebro. A lo largo de los meses, caminar una hora diaria se convertirá en un hábito que no querrás dejar. La rutina te ayudará a establecer un horario más regular de sueño, lo que a su vez mejorará tu descanso nocturno. Dormir bien es fundamental para la salud mental y física, y notarás que te despiertas más descansada y lista para enfrentar el día con una actitud positiva. Fuera de todos estos beneficios personales, caminar también puede tener un impacto positivo en tu vida social. Invitar a amigas o familiares a unirse a tus caminatas puede fortalecer tus relaciones y crear recuerdos compartidos. Las conversaciones que tienes mientras caminas pueden ser más relajadas y abiertas, permitiéndote conectar a un nivel más profundo con las personas que te rodean. En conclusión, caminar una hora diaria es un cambio pequeño pero poderoso que puede transformar tu vida de muchas maneras. Desde mejorar tu salud física hasta fortalecer tu bienestar mental y emocional, los beneficios son innumerables. Así que, ¿por qué no empezar hoy? Ponte tus zapatillas, sal a caminar y descubre por ti misma todos los maravillosos efectos que esta simple actividad puede traer a tu vida. Recuerda, el viaje de mil millas comienza con un solo paso. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y te ha sido útil, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Y si quieres seguir descubriendo más maneras de mejorar tu salud y tu condición física, asegúrate de suscribirte a nuestro canal como Perder Peso Fácil y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te invito a ver el siguiente video. Estoy segura que te sorprenderás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!